...a un gesto, a una señal de desaprobación. ¿Por qué es eso? No lo sé. Pero la verdad es que me hace sentir extraño. Me hace sentir como si fueras... ...el tan difícil. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Expulsados en los cielos... ...las pantallas es bello... Fui condenado a ti espero, por su identidad o pasión. Y al que dices que no se quedan sin colines, que no se quedan sin colines, que no se quedan sin colines, que no se quedan sin colines. No solo Dios, que venían a todos los cielos, que venían a un padre y los cristalos, como aquel pueblo cristiano, que les beso a la rebelión. La perica se quedan sin colines, que no 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 se quedan sin colines. ¡Ohhh! Abierta el cielo en prensa, por la gran gente y mis ojos, deitas subís, y de mi Dios. ¡Ohhh! ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh!